...por proceso judicial de hace un mes. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Ahora le vamos a contar de una historia bien particular que no dudo debe haberse inspirado en una muy buena intención del ministro Joaquín Lavín. Se llama textualmente, y lo voy a leer, Recetas para ahorrar y saborear a la chilena. Es básicamente un esfuerzo que se hizo de pedirle a algunos chefs que con 2.000 pesos, que era el precio promedio que diariamente manejaban familias vulnerables, se pudieran hacer nuevos platos, platos sanos, creativos y por cierto, económicos. Obviamente la iniciativa no solo ha despertado muchísimos comentarios sino que derechamente muchas críticas. No tardaron en hacer sentir su opinión los cibernautas. Una vez que se conoció de la propia boca del ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, esto se transformó en comentario obligado en las redes sociales e incluso fue trending topic en Twitter. Se trata de un recetario para familias vulnerables para que puedan cocinar platos para 4 personas por 2.000 pesos. Un lanzamiento que sin duda originó polémica precisamente en el Día Nacional de la Cocina Chilena. La manera es que el debate que está hoy día en el Parlamento sobre el salario mínimo haga un esfuerzo adicional porque esto nos debe chocar como chilenos. Todos sabemos lo que es si hemos ido a un mercado, un supermercado, una feria, lo que es alimentar a una familia entera con 2.000 pesos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar esa realidad y asegurar una alimentación saludable y más respetuosa de nuestra identidad. Lo que hace es reproducir las diferencias sociales. Porque, claro, no estamos hablando de un chupe de repollo y cómo se llama versus qué versus un chupe de centolla. O sea, ¿de qué estamos hablando? El controvertido recetario surgió tras una investigación hecha con las familias más vulnerables de Chile, el cual arrojó que un grupo de 4 personas gastan más o menos 2.000 pesos diario en alimentación. Tres fueron los chefs encargados de elaborar las recetas a las cuales deberían cumplir con ser comidas chilenas, sabrosas, sanas y económicas. Yo sé que 2.000 pesos es un presupuesto escuálido para comer todos los días, para una familia de 4 personas. Yo entiendo que es escuálido, pero a mí me parece valorable que se hagan iniciativas de este tipo para que chef o gente que sabe de cocina pueda aportar con ideas novedosas. Diversas opiniones en medio de una ruta gastronómica en plena Plaza de Armas. Fueron 20 metros con los mejores productos traídos desde todos los rincones de Chile. Pero la mayor atracción fueron los porotos. Habían con riendas, con mote, con luche y en ensaladas. Lo ideal es que todas las preparaciones hoy día y en todos los restaurantes de nuestro país se hagan recetas de cocina chilena. Hoy día es el día nacional nuestro. Estamos como de fiesta todos los cocineros. Hace que sepan nosotros quiénes que somos. Porque esto no representa a nosotros. No somos ni la comida chatarra, ni comida china, ni comida italiana. Esto es chileno. Creo que debe tener algo de caldo de pescado o algo similar. Es muy rico. Con chaucha. ¿Qué? Muy rico. Oye, ¿y en tu país lo comieron, no? No. Nunca lo había comido yo en mi país. ¿Pero el poroto? El poroto sí, pero de otra manera. Pero la celebración del Día Nacional de la Cocina Chilena, que fue instaurada en 2009, no terminó aquí. En Peñalolén también hicieron lo suyo, pero con el charquicán. Había con cochayuyo. Esta es la cuarta vez que los feriantes hacen este festival para los vecinos. El primer año fue para 700 personas y el lunes prepararon para 6.000 comensales. Las filas eran enormes, pero al parecer estar dos horas esperando valió la pena. ¿Se ahorró la ratita para cocinar? Sí, yo creo que sí. El lomo me lo como a la noche. Muy rico. ¿Cómo está? ¿Valió la pena venir a almorzar acá? ¿Valió la pena todo el rato que estuve esperando? Comodora. Otro que aprovechó este día para mandar un aviso fue el restaurante Donde Sacarías. Con este plato típico que se ha transformado en uno de los predilectos de niños y adultos, el conocido Bife a lo Pobre se está preparando para el próximo miércoles. Es su día nacional. Por segundo año quiere cautivar a sus clientes como Dios manda y es por eso que desde este punto presentó la ruta del Bife. 200 solos locales adheridos en Santiago y hasta acá llegó un cliente y amigo de la casa. El alcalde de Cerro Navia no tomó desayuno para disfrutar de este plato típico originario de la zona del Maule. Yo pienso que este es un plato, ¿cierto? bastante contundente, el que realmente llena, ¿cierto? y satisface estar todo el día con este solo plato y para trabajar con ganas. Este plato tenemos que celebrarlo de Arica a Punta Arena porque es un plato típico nacional, ¿ah? Y qué mejor que todos los chilenos disfrutemos de un buen plato típico nacional ese día y además vamos a tener un conjunto funclórico para que lo celebremos como Dios manda. Un día nacional de la cocina chilena que tuvo de todo, pero lo más importante que reunió a los vecinos en torno a las tradiciones, lo originario y de la comida saludable. Siete de la mañana con veinticinco minutos había un poco de toda como en el charquicán en la nota pero derechamente nos llamó muchísimo la atención este rato.